Bueno, como dijo antes, tomasen amistad a alguna persona, nunca se te ocurre eso en la mente, decir, puchica, voy a hacer ya que es tu cuate, ¿verdad? Pero ya él en ese caso, como no mantenía dinero, a veces necesitaba echarse una chela, él ya lo pedía a cambio. Entonces me dijo ese día, cuando ya estamos tomando, y ya veníamos a verla, vine yo y le dije, vamos para la casa. Vamos pues, me dijo, yo ya no me voy para mi casa porque ya es tarde, me dijo, vaya, te vas a ir a quedar allá, nos venimos. Ahí en esa casa que era de Doña Connie, antes, este lado, ahí en el corredor ese fue donde nosotros nos poníamos, porque ahí se mantenía oscuro, como ya la señora de esa, antes ya no vivía ahí. Y ahí nos sentamos, y después dijo, ¿me ibas a traer esta chela? Y te voy a mostrar algo que no te he enseñado, no te ves, 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 no te ves. Está bueno, le dije, y mandamos a traer más cerveza, se fue corriendo, ratito regresó, y nos pusimos a beber, y después empezó a chingar así en esa forma, no te ves, no te ves, no te ves, no te ves, no te ves. Y ahí se empezó a declarar, entonces vine yo y le dije, ¿cómo de qué? Le dije, yo tengo una duda, ¿qué se siente? Hacer que me des el amor, hijo. ¿Cómo se siente? Y yo pues, obviamente, como no había hecho esas chingaderas, no me atrevía, pues, decía, yo le negaba, decía que no, nada que ver ahí, le dije. Vivo, hombre, amigo, así. Ajá. Y de ahí mismo, ahí en el corredor, de ahí fue la primera vez que él vino y empezó, ajá. Y no le salió sangre. Ajá. Ajá. Porque a la china sí, cuando viene la primera vez, ella sí le salió sangre. A la china le salió sangre. Ajá, bueno. No, ella se lo va preguntando, está en curiosidad, hijo. ¿Ahora le preguntaste a vos a la china? No, porque por ella se lo preguntaron, porque uno tiene que saber, pa. Tiene que saber. Ajá. Ya viste, ya viste. Mira, no está bueno. Ajá. O sea que no rompió entonces. Un baile. Si no sale. Un baile, un baile. Un baile, hijo. Mira, ahí se quedó caída. Ya no se quedó. No, si es primera vez, sí, obvio va a puchicarle. ¿Le rompió? Pues sí. Un caer romano le dijo que le sacó a aquel, pero otra cosa, le dijo a aquel. Canela. Así le dijo. Vaya lobo, vos que tienes dudas, preguntar si no lo hizo llorar. A ver, hay que protegerle lobo también. Si salió sangre, ¿no? Pues sí. Sí. Ah, la verdad. Esa pregunta la está haciendo a vos el Giovanni. Ah, pero yo te estaba haciendo esa pregunta. Que lo apruebe él si está hablando. No, porque ahorita ya no sale. Ah, ¿ya aprobó qué? No, porque ahorita ya no sale, pues. Uy, ya no te sale sangre, te está diciendo. O sea que sí. Te está diciendo. A vos, manguero. Uy, si gano te está. Y vos que hablas, manguero? Parece moco chompipe esa cosa que te arrastra. No, 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 no. No, 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 no. A la grande. Uy, ya. Se la lleva de muy hombrecito y puro. Así le hace cada rato sacudiendo. No son ni... Es lo que pasa que ella le vuela el ojo. Cada rato quiere... Y no es para eso tengo ojo para ver. Pero no apagarte tus pipitos. ¿Va, entonces por qué estás diciendo que es así? Sí. Porque cada rato pasas sacudiendo. Te lo entrego cerca. Porque yo no querías aclarar que si te salió o no te salió. Quédate con la duda, querido. Con esto estudiar mejor. Y de ahí hacer confusión. Es que todo salió por la chino. La chino se quedó cayendo. No, porque yo le hice una pregunta le hice a él. Y él dijo que sí le había salido sangre. Yo solo le hice una pregunta que le hice, pues. ¿Qué? Ella iba a traer este... ¿Cómo se llama? Para ser moronga. De pura sangre, mamá. Un minuto de silencio. Pues entonces así pasó vos. ¿Y chino? Vos, hombre. Esa manita. Chino no opines porque te van a la rata. Hombre, si vos no has sacado sangre. Vos, hombre. Mira, pues. Te van a verguías, chino. A mí no me averguías. No, hombre. No, hombre. ¿La Nokia? No. Más pisaje que con machete. Estos videos sí no los he visto ahorita. Que para ver si no te caleñaron. No, no le dijeron nada. Pero él sí se agarró ahí, va. Sí, con trucha. Con trucha. Sí. ¿Le pegaste esa trucha, va? Sí. Ah, pero no va a pegar. No, hombre. Una trompa. Yo creía que ya me iba a dar. No, hombre. Así, así le dicen. Una trompa de caballo. Pero con esto aquí le dije. Una trompa de caballo. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Entonces así están las cosas, Rola. Así están las cosas. Por eso le dije yo. O sea que yo creo que es doble remolque, va. Ah. Es doble remolque. Sí, caballo. No, por eso te pregunté yo. ¿Cómo se le llaman eso? Te dije yo. Y cuando le respondiste, pues. Ah. Y por eso se empujó. Ahí no le sentó. Ajá. Que no le cuadró cuando yo le dije. No le cuadró cuando yo le dije. No le cuadró que yo le dije. Solo es con hombres. Pero una pregunta. ¿Pero él a vos te ha dado o no? No. ¿Por qué? ¿Cómo va a creer que uno va a venir y le va a decir lo mismo que él le dice a vos? Bueno, así como yo ni en cuenta de eso también, pues. Ajá. Ya que solo o le daba. Yo no quería sentir que se siente también. Ni. Tienes cuidado, lobo. Ajá. Y si lobo te pide, o. Y si lobo te pide. Y si lobo te pide. No se brayan lo que. Ay, no se brayan. Ya cambian las cosas. Ya, pues. Ya cambian las cosas. Vaya. Yo estaba viendo en esos videos que dice que. Cómo es que mangueros saben muchas cosas de eso. ¿Por qué les fui a encontrar? Será que les gustan los hombres? Decían también en los comentarios. No, porque. No, porque. No, porque. No, porque. No, porque. No, porque no usaban el teléfono todavía. Trío. Me daban ganas de ir a ver. Trío, así. Me daban ganas de ir a ver. No, porque. No, porque. Cuando estaban pequeños. Y ahí siempre así. Por eso la china tiene dudas. Y se ve. Que ese día que dijo también. Yo le dije a la china. Ajá. Dice que por eso lo dejó la china. Es cierto. Es cierto. Se ve uno del otro lado. No le da a ver. No le da a ver. No se entiende. Ay, ya. A la china. Ahí no. Ay. Hello. O sea que. Lo que no se cuadro. No se cuadro. Como es aquel que le dije que le iba a fundir el motor. Y iba a sacar todo el aceite que tenía. Y no le gustaba ese medio. Ajá. Pobre motor. Le voy a ir carburador. Carburador carburador. Mucho motor para un pequeñito. Mucho aceite. Pero mira se nota el amor que le tienes. Si? Ah esta cerca de Guvane esta? Que es el que te encuentre Guvane tambien. Dígale. Como escucho que le dicen el fundador de motores. Jajajaja Jajaja Jajaja Un buen rol. Asi esta la cosa. Por eso le dije yo. De donde saca uno tantos inventos. Como el dice que son inventos de uno. Y como uno va a venir. Y va a decir un monton de cosas de lo que son. Por que? Porque como Con el pues. Como estaba diciendo yo. A teyo. Casi con el crecí juntos. No se quiera o no. No se quiera o no. La creció. Y yo lo vi desde que día. Y le dije a vos. Fíjate que Rola. Enseñó la cama. A mi pues. Pero no. No pues. Y si el lo que pasa es que el acepta. Que el no quiso decir la verdad. Por la 80. No se anima a decirlo. Y el sabe muy bien las verdades. Pero lo que pasa es que por la 80. La 80 mucho se mete. Si. Y a su mujer pues. Mi madre si es. Tiene que defender su pedazo. No. Lo que pasa es que como va a negar las cosas. Y ahí depende como trabaja. Como se trabaja. Así como. Como aquel. Que sería. Que el le gusta que le den. Y le gusta dar. Porque esta con mujeres. Episexual. Son los que son atraídos por la mujer. Y la mujer. Y los que solo tienen mujeres. Que son dobles remol. Que les dicen es que. Recibir y dar. Son los versátiles. Digamos un ejemplo. Que le gusta dar. Y que le den. Eso le llaman versátiles. Y pasivos son los que reciben. Y heterosexuales. Así como Brian. Que son las mujeres. Para poesistas. Entonces. Yo pensé que iba a ser también. Como se llama dobles remol. Que iba a ser. Para Brian. Pero porque el lobo dijo. Solo a mi me mencionó. Si. Y el gato. Del cuate. Ellos son. Son dobles remol. O sea. El lobo. El lobo. El conoce a las personas. Entonces. Por eso que. Así como ya conoce al gato. También por eso no le dijo nada. El negativo. El espiano. Lobo. El espiano. El espiano. El espiano. No te exites querido. Porque no estas haciendo. Lobo. Todo eso. Mira ahí. Que son. Bisexuales. 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 Y yo. También. Bisexuales es el tema de que les gusta que le den. Y les gusta dar. Bisexuales que les gustan las mujeres. Y los hombres. Pero son solapados. Ya me entiendes. Eso ya no estábriendo. Y yo no estábriendo. Que son solapados. Los escanos. Yo les digo. Véngase la para vos, te voy a rasurar a pura reata. ¡Ah! De este sí, porque ya te pidió a vos. ¡Ah, sí! ¡Es cierto! ¡Es cierto! Y le toca, ¿sí ves? ¡Ya lo hizo! ¡Y le toca! ¡Cuál es la venta! ¡No miras que mujer! Si vos no lo haces, no lo aprovechas vos. Hombre que es heterosexual, no va a venir y me va a venir a dar un beso en la trompeta, jamás. ¡Exactamente no! Estaba en mi verga, sí. ¡Eso sí! ¡Ajá! ¡Es cierto! O sea que el cuate quiere con la china y quiere con vos a la vez. ¡Vay! Entonces es como vos dijiste. Es heterosexual. Mira, y ahí si no lo juzgó la china sería... ¡Es cierto! Y por el cabo se juzgó ese día que se estaban midiendo que no se querían. ¡Ay! ¡Para con los besitos! ¡Ay! ¿Este es bisexual? ¿Ah? ¿Este es bisexual? Sí. Sí, porque le gusta la mujer así. Ajá. O sea que te convirtieron en bisexual. Ya no sos macho, vale. Ya no seas... La macha y el oso. Por llevarse a ella que es así. O sea que por llevarte. Ten cuidado porque están a llevar pero al bote. Sí. ¡Jajaja! 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 Pero el cuate ya no dijo nada, ya se quedó callado. Y como es cierto que aquel día le pidió chichito. ¡Jajaja! 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 Son hombres pero están operadas de partes. Que se han puesto... Y se ven como mujeres. Ajá. Y que se ponen... Cucaracha dijo por debajo. Y las travestis son las que se visten de mujer. Es como que yo me vistiera de mujer y ya soy travesti. ¿Puedes tener hijos? Ajá. Pero me viste de mujer. Y pues se pueden tener hijos así. No, cariño. Solo se los tragan. ¡Jajaja! ¿Por qué? ¿Pero luego que lo hacían a los otros hijos que así se pueden tener hijos? ¡Ay! Esa es lesbiana. ¡No! El hijo no sale, Rola. No, no sale. Tiene un piquito así. ¿Por qué no me miras el piquito? ¡Volteate para allá! ¡Volteate para allá! ¡Volteate para allá! No, porque no me miras el piquito. ¡Mirad! ¡Miren! Tiene el piquito ahí. ¡Pala! ¡Ven! ¡Pala! ¡Ven! ¡Están igual que el color del apetito! ¡Pala, gato! ¡Miren! ¡Pala, gato! ¡Mira, gato! ¡Mira, gato! ¡Mira! ¡Mira, gato! ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡Mira, gato! ¡Mira, gato! ¡Mira, gato! ¿Quién sabe que es la misma tela? ¡Mira, gato! 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 Gracias.